¿Qué tal? Qué gusto saludarles desde el Estado de Tlaxcala, aquí la información. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Gelacio Montiel Fuentes, hizo un llamado a los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias a no frenar los trabajos legislativos en el Congreso de Tlaxcala con el pretexto de que está en marcha el proceso electoral federal. Afirmó que no se puede maniatar el trabajo de la Cámara de Diputados por intereses particulares de un partido político, por lo cual sostuvo que es necesario que la Comisión Especial insista en la presentación de los dictámenes de leyes que no pudieron ser discutidos y aprobados la semana pasada, debido a la renuencia de los legisladores del tricolor, particularmente en el caso de la Ley de Apoyo para las Personas Adultas Mayores. En este sentido, subrayó que la Comisión Especial encargada de presentar seis dictámenes de ley debe continuar con sus funciones, sobre todo para impulsar la aportación de leyes que amplíen los derechos sociales de los tlaxcaltecas. Desde Tlaxcala, con el pulso de las noticias, les saluda América Montoya. ¡Gracias!